Hey, hey, buenas. Gente, ¿cómo andan? Buenos mediodías, buenas tardes, digamos. Estamos nosotros, estamos felices, estamos muy contentos de empezar en esta casa, en Punto Cero. Emiliano, Emi Kurz, acá estamos. A la derecha tengo a la señora Camila, de ahora en adelante, Cami. Cami, hola, buen día para todos, ¿cómo están? Muy feliz sábado, muy feliz año para todos. Estoy muy contenta de estar acá, así que un besito para todos. Sigue Priscila, a partir de ahora, Pri o Pipi. Pipi, Pipi mejor. Pipi mejor, muy bien. A la izquierda, la señorita Mercedes, o a partir de ahora, Mechi. Hola, Mechi. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a todos los que me están escuchando. Desde ahora, hasta que nos acompañen, todos los sábados, todos los mediodías, vamos a pasar una hora increíble. La idea es que este programa, ¡ay, esa corneta! ¡Vamos! No, es un programa que va a ser, yo digo, va a ser disfrutable.